Ford Motor Company en el Perú ha presentado la nueva Escape 2017 totalmente renovada y muy esperada como tú puedes ver en su exterior tiene un nuevo diseño completamente nuevo la parrilla distinta tiene una parrilla trapezoidal el capó también viene rediseñado lo cual le da una línea mucho más atlética más agresiva viene con aros de 17 pulgadas de aleación la parte trasera también fue rediseñada el spoiler es nuevo tiene doble salida de escape tenemos innovaciones muy interesantes términos de motorización tenemos una versión un motor de 2.5 litros con 168 hp y tenemos un motor 2.0 ecoboost el cual tiene tres tecnologías muy innovadoras uno el twin scroll el twin scroll divide los escapes de las válvulas en un de uno a dos escapes esto posibilita que el torque sea más eficiente y esto se traduce en más potencia pasamos de 240 a 245 hp la segunda tecnología que hemos incorporado en este motor son las rejillas activas o active grill shooters lo cual con sensores de temperatura en el motor se accionan automáticamente las rejillas que están detrás de la parrilla y permite enfriar el motor esto mejora la aerodinámica y la sensación de conducción también el consumo de combustible y por último hemos incorporado la tecnología auto start stop en qué consiste esta tecnología por ejemplo cuando nuestro alguno de nuestros clientes se enfrenta a un semáforo en rojo o detenga su vehículo al apretar el freno y detenerlo completamente el motor se apaga automáticamente y al soltar el freno el motor se vuelve a encender automáticamente piensa en un atasco todo el combustible y las emisiones que se verán reducidas ayuda al bolsillo de nuestros clientes y además al medio ambiente por skate tiene la tecnología de apertura de maleteras de manos libres qué significa esto teniendo la llave inteligente o en el bolsillo o en el bolso en las mujeres o cerca si vienen con las manos ocupadas con bolsas del centro comercial del supermercado simplemente se tienen que acercar a la camioneta pasan el pie por debajo del parachoques trasero y la puerta de la maletera se abre automáticamente tienen dos opciones para cerrar o apretan el botón o vuelven a pasar el pie bajo la maletera es así es simple todas las tecnologías de Ford pensando en la comodidad de los clientes hoy Ford está ofreciendo vehículos con parqueo automático con frenado automático con muchas características y están disponibles aquí en perú no porque desde que nos establecimos como filial tomamos el compromiso de traer todos los productos que se lanzaban a nivel mundial de la manera más rápida posible al perú y estamos presentando esta nueva for escape que aún no se lanzó ni en argentina ni en chile la dinámica del mercado ha hecho que los lanzamientos y las renovaciones de productos ahora se ven con una frecuencia mayor y siempre hay que estar a la vanguardia lo que uno ofrece como marca para que el consumidor que es cada vez más exigente nos elija día a día así que eso es todo un reto para para la marca a nivel mundial de lo que se invierte en tecnología y sobre todo en los últimos años Ford ha también decidido ser líder e innovar en todo lo que tiene que ver con conectividad y volverse también una compañía que esté alineada con estas nuevas tecnologías que tienen que ver con la comunicación también la industria automotriz y Ford no podía dejar de lado estas nuevas tendencias que se vienen notando desde hace años y por eso que nosotros también ofrecemos la tecnología SYNC 3 que es lo último que tiene Ford también a nivel mundial en todos sus vehículos que es una nueva plataforma de conectividad diseñada por Ford que es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto y nos permite manejar desde funciones de tu propio teléfono a través de la pantalla a través de comandos de voz o sea los vehículos ahora tienen que estar y los vehículos de Ford ahora facilitan muchísimo el enfoque es facilitar muchísimo la experiencia de conducción del cliente Invito a todo el público a que se acerque a nuestra red de concesionarios a conocer los productos a conocer no sólo esta nueva Forescape sino los otros nueve productos que tiene nuestro portafolio y por supuesto les deseo que terminen muy bien el año y que tengan unas muy felices fiestas ya y y Gracias por ver el video.